Un video de las cámaras de seguridad registran el ingreso de ocho hombres vistiendo prendas de la Policía Nacional a un gimnasio del municipio de Arauca, cuya puerta estaba aún entreabierta. Su propietaria denuncia el hecho. El domingo por la noche, exactamente a las once de la noche, ingresaron alrededor de ocho o diez funcionarios de la Policía a mi establecimiento, pues sin anunciar este registro. La propietaria del gimnasio se entera es cuando revisa las cámaras de seguridad instaladas en su establecimiento. Bueno, yo me entero de este suceso, pues cuando reviso las cámaras de seguridad es cuando yo me entero, nadie dice nada, me dirijo pues a obtener una respuesta con las autoridades, llamo al cuadrante, si existen algunas anotaciones y me dicen que no existe ninguna anotación. Los policías se observan en las cámaras de seguridad realizando una inspección del lugar en el parqueadero cuando ingresan al gimnasio. Sí, ellos inicialmente llegan al parqueadero, hacen como un sondé, un alumbrado, se dirigen a la puerta que tiene la habitación por la parte del parqueadero, un funcionario de ellos se dirige, la empuja, ahí se sostienen unos minutos, luego uno logra abrir la puerta al gimnasio que no está pues como con mucho seguro y ingresan todos al gimnasio donde hacen un registro muy minucioso. Luego los uniformados ingresan a un aparta estudio donde tenía el dinero su propietaria. Ya estando dentro del gimnasio es cuando pues se percatan o no sé si sabían de la existencia de la puerta de la habitación que está por el gimnasio que es un aparta estudio donde ellos ingresan y extraen el dinero, habían 12 millones de pesos. Los policías hicieron uso de los equipos y tomaron algunas bebidas de la nevera. Sí, ellos hicieron uso de los equipos, se ejercitaron, se hidrataron y pues también les fue bien porque tomaron el dinero. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación en Arauca. Yo coloqué eso en conocimiento de la Fiscalía. La propietaria se entrevistó con un alto oficial de la Policía Nacional y le hizo la respectiva denuncia. Sí, ayer en la mañana pues logré entrevistarme con él, pues le pregunté pues por este suceso y me dice que sí, pues que lamentaba esto, pues que no era, todo estaba fuera de lo normal. Pues si él, que es la persona, que es el comandante de estos funcionarios, dice que está todo fuera de lo normal, pues algo mal está pasando. Y segundo que todo, me presentó excusas a nombre de la Policía Nacional. Ahora hay que esperar las investigaciones de las autoridades competentes para ver qué arrojan sobre este hecho. ¡Gracias!